Voy a coger todo lo que se vende en el mercado. Yo me voy a reparar la armadura. Que me la he rebatado. Joder, esta duele. No hay una armadura, esta. Uy. Joder. Bro, en serio, que asco de pegomastas, hermano. Me han robado la cresta de Indominus. ¿Te imaginas? No, pero me han robado una cresta. Y se le ha comido una gaviota. Me ha robado una puto Creopod 1 y no sé dónde está. Es normal que me acaba de robar a Creopod, tío. Voy de negro, tíos. Pues mal, porque el sol te da más. A ver qué me ha robado. Me acaba de robar Tila. Me cago en su puta madre. ¿Dónde está, tío? Es que de verdad, qué asco. Es que encima no me roba una vacía, ¿sabes? Sí, pues yo de aquí no me muevo hasta que no encuentre el hijo de la gran puta ese. No lo vas a encontrar. Tiene que estar. Se fue al agua, dicen, vale. La verdad es que es muy gracioso, eh. No, pero es que es una puta mierda. Encima la puta mierda es que no puedes luego recogerle la bolsita. Pero la gracia no reside en eso. La gracia reside en el que mate un puto pegomastax. Se lleva un Tila machetadísimo. Y le dio un Tila mamadísimo. De la hostia de la boca. ¿Y esto? El típico que entra ya el servidor por primera vez. A un pego hasta aquí. Lo voy a matar. No, ni. No hay plazo de drop, no. Que drop dan, no. Los pegomastax están rotísimos. Entra DJ Mario el servidor tisio. Tila coleo. Oye, garra de cristal. ¿Esto para qué era? Lo guardo. Para el de cristal. Vale. Te lo puedo generar Stratos, tío. Puta madre, no. Pues sí, pues. Yo de aquí no me muevo hasta cuando me encuentre. Tío, lo que... O sea, me jode que me lo robe. Pero es que luego me jode que cuando lo maten, o lo mate yo, o lo que sea, no se puede recoger la puta bolsita de mierda. Tengo que llevar a un admin. Que no sé por qué... Míralo, aquí está el hijo de perra. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Después tengo que me arrollar. No, no. No, no. Era ese, creo, ¿no? Pues no, no es ese. Hijo de perra. ¿Dónde está? Hostias. Pues era igualito, ¿eh? Hostia, pues yo he matado a otro aquí y tampoco... ¡Aquí hay uno, hay uno! Veo uno de negro. ¿Era negro? Sí. Mucho racista, pero... Me he robado las botas, tío. Pero bueno, escúchame. ¿Se lo atamos o qué? Pues aquí no tiene... Buah. ¿Te has dado tus botas? Sí. Cago en su puta madre. Qué asco de verdad, te lo juro. ¿Qué le has robado el tiracoleo? Es que encima... Ya va dos veces que me pasa lo mismo, tío. Antes de cuando estábamos rodeando, igual. Hay paja en algún lado. ¿De fa? La fibra se vende también, ¿no? Tengo que ir a... ¿Eh? Sí, pasadme un clip, porfa. Tienes que ir de mi vida a casa, tío. Ayudarme. Ya. Bro, no voy a poder con todo ni de coño. Sí, aquí es donde he matado a uno de ellos. Sí, tío. Ahora voy. Voy con el argentavis, tío. Me da puto... Ya, pero... Es que... Es... Marca la diferencia bastante. Está en el otro lado. Vale, aquí. Sí. Y he matado a uno que estaba medio ensangrentado y no tenía nada. Bueno, voy. Buah, voy un poco pesado. ¿Qué he dicho? ¿Eh? No sé el punado. ¿Por qué? Por decir que pegó Mastax era de Latam. En un momento no se ha robado un tiracoleo, unas botas y una ballesta. Cabo en su puta madre. Sí, tiracoleo. Es el machuto de server ahora mismo. A ver si va a ganar el desafío. El pegó Mastax va a ganar el desafío, tú. Verás. Cabo en su puta madre, me lo voy a contestar. Verás el puto pegó Mastax como se gana el desafío. Sí. Voy a buscarlo en mi direto donde mierda se ha ido. Ojalá lo mate a alguien, tío. Sería increíble. Bueno. Bueno, espérate que le han robado una gaviota de esas, tío. Pues esa es peor, porque esa se las come. Cuando te robes lo pierdes de esas, ¿eh? Pero no te queda como dinos que lo estés tameando. No, la bolsa que había ahí era de una hoguera. Taratus, está llorando. No, estoy llorando. Verdad, el hijoputa ha cruzado el río. Tío, es que es heavy lo que le ha pasado. Es bastante, bastante heavy. Usa el gas, va. Sí, no, yo no sé usarlo. Un poco guasel guasel, eh. Vale, la idea es que no podemos mover. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Yo te juro que es el que he matado, tío. He llevado bastantes cosas. Pero me extraña que el que he matado no tenga nada. Ya presiona al mercado ya. Le he visto el chars que no cruza. Pero para eso estoy llegando con el argentavis. Y estaba ahí, tío. Ah, quieren meter cosas en el argentavis. Claro. ¿Quieres que te las meta yo? Claro. No me digas si quieren meter. La cosa es que no sé dónde está su bolsita. Es que no ha dejado bolsita. Bolsito, sé inteligente y vete hasta Dark Rojo. Y a Rojo usa el TP. Tarde. Me quedamos su puta madre del pegomaster. Tarde, no fui inteligente. Mi puta. Fui tonto. Entonces, ¿habéis fijado que estamos como siempre por la noche? En plan de tres o cuatro horas que no hacemos una mierda. Y de golpe, cuando queda en plan rollo dos horas es cuando empezamos a hacer de todo, ¿sabes? Habla por ti, cabrón. No, no, por todos. Que no, que no. Tú se está esperando mientras este y yo... A ver, tío, que nos hemos enraído cuatro putas horas. Y yo no estoy esperando, ¿eh? Pues eso. Yo estoy haciendo monedas. No, no, te lo digo por nosotros. De hecho, una polilla doce horas y no nos está medio ninguna. Vamos a criticar a la de Alepi, que ya da toda la puta pena. Pobre Alepi. Hay que hablar con Aromace, que nos ayude un poco más. Sí, literalmente, o sea... Ni puta idea dónde está. Hay que tamear los dos animales diarios, tío. En seis horas que está. O sea, no pido más. Yo creo que era el que he matado porque era uno negro y estaba ensangrentado. El giganoto de Gigantopitecus y tampoco. No, no lo puede distraer. Y no lo puede distraer. La patita con el más. La patita es solamente cuando estás tameando algo, gente. Sí. Sí, no, no. Pol, Pol. Yo qué sé, tío. ¿Van? A criar otro... Que los cuide. Vamos a ver. ¿Eh? Es que literalmente yo lo escuché decir. Voy a por carne para los homederos. Y en los homederos hay diez mil de carne. Míralo. No. Hijo de perra. Ya está. Ya lo he encontrado. Hijo de puta que ha musclado en la piedra estaba. Está todo el rato hablando con el chat. Ya está. Como... No sé. Será como nuevo en tener tanta gente a lo mejor. No sé.